Anochece en la ciudad Nuestras sombras bailan tímidas en la oscuridad Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos Fieles a mi amor De ti voy perfumándome Con besos descubriéndote Amándote Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer colmándome de estrellas Y yo, yo tu sed, yo tu hogar Y tu reino harás sentado O que te arriesgas al amor Total Amanece en la ciudad Y entre mil caricias tú me das una vuelta De ti voy envolviéndome En tu cuerpo consumiéndome Amándome Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer colmándome de estrellas Y yo, yo tu sed, yo tu hogar Y tu red para sentar Y que te arriesgas al amor Ábreme tus alas Ábreme tus alas De que te espera el cielo De mi mano el vuelo Donde sueñes llegará Porque el amor nos guiará Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer Bajo este mar de estrellas Y yo, yo tu sed, yo tu hogar Y tu red para sentar Hoy que te arriesgas al amor Total Amor Amor total Amor total Gracias por ver el video.